Hola, mi nombre es María y trabajo con la Biblioteca Pública de Long Beach. Me da mucho gusto que has venido a nuestro programa de cuentitos. Este mes estamos celebrando la herencia de los asiáticos y islas del Pacífico. La serie comenzó el primero de mayo y seguirá hasta el veintinueve de mayo. Vamos a explorar la cultura, comida y cuentos de los asiáticos y isleños del Pacífico. Para nuestro libro vamos a leer de la comida. Ya, for our book we are going to be reading about food. We are going to be reading Dim Sum for Everyone by Grace Lin. Vamos a leer Dim Sum para Todos por Grace Lin. Have you tried Dim Sum? ¿Han probado Dim Sum? ¿Han probado Dim Sum? Dim Sum tiene muchos platos pequeños. Little dishes on carts. Platos pequeños en caritos. Little dishes on tables. Platos pequeños en mesas. Mama picks little dishes of sweet pork buns. Mama escoge platos pequeños de panes rellenos con puerco dulce. Baba chooses little dishes of fried shrimp. Baba escoge platos pequeños de camarón frito. Gia 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 wants turnip cakes. Gia Gia quiere pastel de navel. Mei Mei wants sweet tofu. Mei Mei quiere tofu dulce. I like little egg tarts. A mi me gustan las tartas de huevo. Mmm, delicious. Wow, delicioso. We eat a little bit of everything. Nosotros comemos un poco de todo. Everyone eats a little bit of everything. Todos comen un poco de todo. Now there are empty little dishes. Ahora hay muchos platos vacíos. And that's the end of our book. And you can find some more information about dim sum here at the end. Y aquí pueden encontrar más información de dim sum. Y se acabó nuestro cuento. Ahora les voy a enseñar cómo contar de uno a cinco en chino mandarín, en español y en inglés. Y vamos a usar nuestros dedos. Y ahora vamos a contar de uno a cinco en chino mandarín, en español y en inglés. Y vamos a usar nuestros dedos. Y les voy a enseñar cómo contar y después lo vamos a hacer juntos. Pongan atención al tono en chino mandarín porque el tono puede cambiar la palabra. Y ahora. And we're going to pay special attention to the tones that we use in the Chinese Mandarin because our change in tone can change the meaning of the word. All right. All right. So we have y, ar, san, su, u. Ahora juntos. Now all together. Y, ar, san, su, u. Muy bien. Good job. And now we're going to count to five in Spanish. Y ahora vamos a contar a cinco en español. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. All right. All together. Y ahora juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Okay. Y ahora en inglés. And now in English. One, two, three, four, five. Y ahora juntos. Cuentitos. Now all together. One, two, three, four, and five. Good job. Muy bien. Y ya se acabó nuestro programa de cuentitos. And that's the end of our cuentitos program. And we have another cuentitos program in two weeks. And you can also watch the rest of our series until May 29th. And you can watch any of the videos that you missed on our Facebook or YouTube page. Y es el final de nuestro programa de cuentitos. Tenemos otro programa en dos semanas. Y pueden mirar los otros programas de nuestra serie hasta Mayo 29 en nuestra página de Facebook or YouTube. Bye. Adios.